Ahora tocamos la torta roja, rápidamente. Corto, breve y sustancioso. Por supuesto, nos irán a saludar a mis anunciantes. Cemento San Marcos, la cementerio del Baño del Cauca, temporales especializados. OneFootball, mi aplicación, la aplicación favorita para empaparse de todo el contenido de fútbol. Y Orlando Marmorejo y W Arena en todo el país y en todos los espectáculos deportivos. Bueno, sigue manejando la gente en hombres, sigue filtrándose en hombres que al final no son realidad en América de Cali. No se molesten al final conmigo si desmiento algo porque puede ser mi función es informar qué es realidad y qué no desde lo que yo investigué. No sé si cambié después. Por lo menos, luego el 24, la sorpresa, ya les conté, era la de Carlos Dago. Pero se cometió un error ahí, logístico, y se mandó el 23. Por eso la gente esperaba el 24 un nombre más superior y no llegó. Y fue el argentino al final el que llegó para completar la nómina de América de Cali. Hugo Rodallega, ahora sí es humo del todo. No va a llegar, no va a llegar. Insisto, persisto, no va a jugar en América. Tanto que ya Rodallega mira posibilidad exterior y me dan de territorio brasileño para Hugo Rodallega. Hoy apareció un hombre más, Johan Caballero, extremo de Bucaramanga. Me parece inclusive de buena condición. Pero América está ya lleno en esas posiciones. Es humo, humo. Tampoco va a llegar Caballero a la América de Cali. Y atención, que el tema del lateral que yo había contado, que si América pensaba en una posición más llena de lateral, también la tiene como ya ahí en remojo, muy en remojo. ¿Por qué? Están pensando en quedarse con Brian Vera y darle oportunidad al chico Contreras como lateral surto, que es lateral, que ha estado en el periodo de Selección Sur 20 y que en esa no estuvo para quedarse como lateral de América. Cositas rápidas, un muy realidad de América de Cali. Un abrazo para todos. Gracias.